En Guatemala se han logrado importantes capturas y se han desarticulado grandes estructuras criminales. Pero, ¿por qué la corrupción y la impunidad siguen imperando sobre la ley? Porque a pesar de los avances, el sistema de impunidad que se creó es muy fuerte y manejado por gente muy poderosa. Son tantos los focos de corrupción y violencia que no alcanzan los brazos de la justicia para controlar a tanto mafioso. Aparte, al Ministerio Público, la Policía y los tribunales se les ahoga financieramente, lo que dificulta su labor. ¿Qué podemos hacer? Por eso es importante que usted ejerza su ciudadanía y pueda incidir en que cambien las reglas del juego. Hemos logrado avances, pero no debemos detenernos. Debemos unirnos para que el actuar de los mafiosos sea cada vez más difícil. La batalla apenas comienza. Un mensaje de Diario La Hora.